Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Expo Hobby Virtual. Mi nombre es Ana Suárez y junto a Stensys Milartes te queremos presentar este proyecto para que puedas hacer tanto para decorar tu casa o para regalar para estas fiestas. Esperamos que te guste. Para realizar este proyecto vas a necesitar un trozo de tela, puede ser el lienzo, la que vos tengas puede ser tuzón, lo importante es que tenga un contenido más alto de algodón. Una lata, una lata que puede ser de tomates, de duraznos, de tomates de 3 kilos o también las grandes, depende el tamaño que quieras hacer vos este proyecto. Acrílicos o pintura tiza, blanco antiguo, un color cemento, solamente esos dos colores vamos a utilizar y en este caso también voy a utilizar la crema de alto relieve suel para trabajarlo sobre la tela. Luego pinceles, pinceletas, por supuesto un pincel taponador, esponjas y obviamente los Stensys de la línea de Milartes. En este caso yo usé este de tipografías y otros con números para el cuadrante del reloj que yo voy a realizar. Como anteriormente ya te comenté, vamos a trabajar para este proyecto con un trozo de tela y un Stensys de la línea Milartes. Este que utilice yo es el SW274. Entonces vamos a posicionarlo de esta manera, lo voy a sujetar con cinta de papel de un extremo y del otro para cuando yo lo esté trabajando no correr riesgo que se mueva. Así de esta manera lo voy sujetando y fíjate, en una paleta yo puse la crema de alto relieve suel por un lado así blanca como viene y por el otro puse también un poco más de la blanca y en un costado puse el color cemento que también lo voy a fusionar un poco para que le dé un poco más de color. Entonces utilizando en este caso una esponja voy a tomar así de esta manera un poco de crema, voy a descargar para quitar el exceso y evitar que se filtre debajo de la tela. Y así de esta manera comienzo a esponjear con poca carga de pintura porque ya te digo no quiero que tenga una filtración, quiero que estas letras mantengan el contorno de la tipografía de este stencil que es tan lindo. Entonces así voy a ir poniendo el producto encima de todo este lienzo que yo tengo acá. Vengo ahí, yo voy a trabajar primero las letras grandes, fíjate no hago mucha presión, le doy una primera mano, vengo ahí y así de esta manera sigo aplicando el producto en todo el stencil. No es necesario que seque, yo voy a dar otra mano más y ahora te voy a mostrar de qué manera lo voy a hacer. Una vez que cubrí en su totalidad todo el stencil con la crema suel, recordá que yo puse en la paleta un poco de la crema blanco y al lado puse un poco del acrílico color cemento que también quiero utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a tomar un poco del acrílico cemento, no mucho, no mucha cantidad, solamente un poco, la voy a poner sobre la crema blanca directamente, voy a fusionar bien la crema con el acrílico y así de esta manera me va a quedar un color cemento, obviamente un poco más claro porque la crema suel es color blanca. Entonces, con la misma esponja, fíjate, yo voy a tomar, igualmente voy a tomar ahí, descargo y voy a volver a poner la crema ya con color, pero fíjate que yo no lo pongo en su totalidad, voy poniéndolo en algunos sectores nada más, entonces de esta manera vuelvo a cargar con la misma esponja el color blanco y fusiono y les voy haciendo un degradé que realmente queda muy bonito y le va a dar un juego de colores a esta palabra, a este stencil que queda realmente muy muy lindo, fíjate, yo vengo acá, vengo ahí, cargo con color blanco, descargo y ahí fusiono, fusiono los dos colores. Le pongo más blanco donde yo quiera que resalte más, por ejemplo acá, aclaro un poco más y así de esta manera voy pintando todo el stencil, vuelvo a cargar ahí blanco, vuelvo nuevamente acá, aclaro, nunca te olvides de descargar, vengo ahí y así voy a culminar todo el stencil trabajándolo de esta manera, fusionando la crema en su estado blanco con la que yo hice con color mezclando la crema blanca con un poco de acrílico cemento. Una vez que ya intervine todo el stencil, fíjate que perfecta quedó la definición de toda la tipografía, lo que voy a proceder es con calor hacer que esta crema tenga relieve, entonces, con mi pistola yo la voy a encender, voy a hacer un poquito de ruido, voy a dejar que caliente bien un poco, voy a aplicarla por encima de cada una de las letras del stencil sobre la tela, a una distancia prudencial para que el calor no me queme justamente la tela, voy a venir ahí y de a poco vamos a notar, ve, fíjate, ahí empieza a inflar, mirá de qué manera, con el calor se empieza a producir todo este relieve, mirá, fíjate cómo va elevando, esto es maravilloso, y así aplicándole calor, voy a lograr la definición que yo quiero para completar mi proyecto, ves, ahí vengo a las letras chiquitas, fíjate que definen perfectamente, y ahí le di calor y lo elevé hasta donde yo pise, de esta manera, mirá cómo queda, te cuento que esto también lo podés hacer, si vos no tenés pistola de calor, lo podés hacer perfectamente con plancha, o bien del lado del revés, o si no poniendo un papel manteca, y muy suavemente, sin aplastar la tipografía, le va dando calor y también va elevando sin ningún tipo de problema, luego que terminaste esto, que ya se elevó bien la crema, vos vas a tomar el contorno de la lata, donde vas a aplicar este stencil sobre la tela, lo vas a desfrecar un poquito si querés, y luego lo vamos a pintar, a pegar, perdón, con plasticola o con cola de carpintero. Una vez que terminamos de trabajar sobre nuestra tela, mirá, te lo muestro así, cerquita, para que veas lo linda que quedó, vamos a continuar con la pintura sobre la lata, sobre la estructura de lo que va a ser este reloj. Entonces, como te dije antes, vamos a utilizar una lata, a la cual yo, en la parte de abajo de la lata, la pinté con un blanco antiguo, y la lata en sí, los costados, la pinté también con el color cemento, que son los mismos colores que utilicé para pintar la tela. Como detalle, ¿qué le hice yo a esta lata? Quise levantar un poco el verde, este cemento, le quise dar otro carácter, entonces, con una pinceleta vieja, la que tengas, y el mismo blanco antiguo, lo que hago es, voy a tomar el blanco, lo voy a pincelar bastante, de un lado y del otro, con una servilleta de papel, ¿qué hago? Voy y vengo, descargo, y simplemente, de esta manera, voy a venir desde arriba hacia abajo, sin presionar, y le voy a dar todo este efecto de desgastado en todo el borde de la lata. Así, lo voy trabajando, puedo venir también de abajo hacia arriba, de un costado hacia el otro. Entonces, va tomando otro color esta lata, me gusta mucho así como quedan los desgastados. Obviamente, vos podés hacer este proyecto de los colores que más te gusten, los que te combinen con tu casa, o bien, hacerlo de los colores a la persona que se los quieras regalar. Terminado este paso, y como te vine diciendo, en la parte de atrás, en la base de la lata, ya pintado de blanco antiguo, ¿qué voy a hacer? Con este stencil lindísimo, que es un cuadrante de reloj, también de la línea Milartes, lo voy a posicionar, de esta manera, ¿para qué? Para poder trabajar con el pincel taponador, y así dejar la marca de los números en toda la base. Entonces, con tierra sombra natural, un pincel taponador, voy, como siempre hago, a cargar, voy a girar en redondo, para cargar bien el pincel, vengo a la servilleta nuevamente, descargo un poco, y acá, en esta manera, yo no voy a trabajar de manera circular el stencil, ¿por qué? Porque fíjate que tiene partes que son acanaladas, entonces, de manera circular, me va a complicar un poco, para que quede bien marcado. Entonces, posicionando bien ahí mi stencil, sujetándolo, en este caso, con mis dedos, vos podés sujetarlo con una cinta, lo voy a trabajar, a manera de ponceado. Entonces, con poca pintura, siempre recordá, así no se te filtra, voy a venir ahí, y voy a dejar, bien marcadas, todas las partecitas, que tiene este stencil, desde sus minuteros, hasta los números centrales. Entonces, vengo ahí, golpeteando, y fíjate, así, de esta manera, ya, como va quedando, armado el cuadrante, para que yo después, pueda poner mi máquina de reloj. De esta manera, así como lo hice, vas a hacer todo el stencil, y una vez, que está terminado, lo podés secar, y ya proseguir, con los pasos que siguen. Y así, mirá, como quedó, el cuadrante, de lo que va a ser este reloj. Fíjate, que yo tomé también, la marca del círculo, que tiene el stencil, para luego poder agujerearlo, e introducir, la máquina de reloj. Pero, lo que quiero hacer, en este caso, también, es darle, un aspecto, un poco abiejado, que es también, lo que a mí me gusta. Entonces, valiéndome, de un pincel, redondo, también puede ser, un pincel chato, lo que vos tengas, puse, en mi paleta, un marrón rojizo, también podés utilizar, un ocre, un siena natural, eso va según tu gusto. Y, voy a, humedecer el pincel, voy a cargarlo, de pintura, y de esta manera, yo le voy a dar, fíjate, algunos toquecitos, por ejemplo, acá, lo voy a pincelar, así, de manera, muy desprolija, y en este caso, tomando, bastante agua, mira, pongo ahí, mucha agua, entonces, va a hacer, que la pintura, de esta manera, vaya corriendo, yo voy a poner, un poco más de agua, acá, entonces, fíjate, ves, la pintura, va a ir corriendo, yo la puedo ayudar, con un poco, más de agua, con el pincel, y voy haciendo, una, un efecto óxido, digamos, como que en esta zona, está, un poco oxidada, pongo más agua, si quiero, vengo ahí, lo dejo, que corra, y con la ayuda, de una servilleta, yo voy a ir, limpiando, quitando un poco, el excedente, de la pintura, y me va quedando, mira, de esta manera, entonces, así, yo voy, posicionando, las manchas, en el sector, del cuadrante, del reloj, que a mí me gusta, y de esta manera, vamos, finalizando, este proyecto, acá, está ya, el cuadrante, terminado, fíjate, yo le hice, las manchas, con el marrón, rojizo, con bastante pintura, para que corriera, y me diera, este efecto, y luego, en la parte de arriba, vamos a colocar, ya la etiqueta, que yo hice, con la crema, de alto relieve, la vamos a posicionar, de esta manera, la vamos a pegar, como ya te dices, con plasticola, o con cola de carpintero, y por último, para darle otro toque especial, y este reloj, que tenga, una altura, con unas patitas, lo que yo hice, es, comprar en las carreterías, mira, estos tornillos, que vienen así, son bastante anchitos, y miden, aproximadamente, unos 6 centímetros, y medio de largo, a estos tornillos, yo los voy a sujetar, por la parte de adentro, con, unas tuercas, que también, las compras, en el mismo momento, que compras los tornillos, si es que no, los tenés en casa, y, voy a tomar, las medidas, fíjate, voy a hacer, unos agujeros, en la parte de abajo, para poder, poner los tornillos, y que estos, queden a modos, de patas, cuando haces, los agujeros, para los tornillos, tampoco te olvides, de hacer el agujero, para insertar, la máquina del reloj, entonces, yo voy a proceder, a hacer los agujeros, y te muestro, como queda terminado, y así quedó, ya colocados, los tornillos, que simulan las patas, la máquina del reloj, y mira, la tela, ya está pegada, fíjate, lo linda, que quedó, con la crema, de alto relieve, de suel, y con los stencils, mil artes, espero, que te haya gustado, este lindo proyecto, que está hecho, con materiales, que seguramente, tenés en casa, gracias por participar, y quédate, disfrutando más ideas, en Esco Hobby Virtual.